Es imprescindible estar bien informado. Estar ahí en el momento preciso. Siempre con un solo ideal. Informarte con responsabilidad y profesionalismo. Nuestra pasión son las noticias. Y nuestro compromiso, ser los primeros en informarte. Este 26 de septiembre, se parte de una nueva etapa en la historia de los noticieros del área triestatal. Solo en Telemundo 47. ¡Gracias!